En lo que va de año, la Procuraduría Especializada de la Salud ha cerrado decenas de farmacias en distintos puntos del país por vender medicamentos falsificados e igualmente ha decomisado importantes cargamentos de distintas procedencias. Así lo reveló el Procurador de la Salud, Rafael Brito, al participar en un taller organizado por las autoridades dominicanas con la presencia de expertos internacionales. Yari Liz Calcaño nos presenta los detalles. El comercio ilegal de medicamentos falsificados sigue siendo un tema de gran preocupación para las autoridades locales quienes discuten con expertos extranjeros distintas formas de hacer frente a este flagelo. Solo el año pasado dos importantes carteles fueron desarticulados, casos que aún se conocen en la justicia. Tenemos uno que hemos denominado el caso David. Hicimos ahí un amplio operativo que abarcó la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y la Altagracia. Otro caso que denominamos el caso Natón fue un caso que implicó operativos en Santiago y Moca, provincia de Espaillat. Y es que estas estructuras criminales cada vez diversifican más su modo de operar este comercio. Se han hallado pastillas, cabletas que en su interior no tienen más que harina. Detectamos en un cargamento que venía desde Caracas por un courier y ahí venía un producto cuyo principio activo no es la penicilina. Bueno, pues ese que no debe estar elaborado a base de penicilina, los análisis nos han dicho que sí tiene penicilina. Lo peor de todo es que para la población es muy difícil identificar un medicamento falsificado. La recomendación de los expertos es comprarlos en lugares seguros. Nada más comprar cualquier cosa que sea azul o cualquiera en la calle, porque aquí hay el peligro. A nivel mundial este negocio mueve billonarias sumas de dinero. Conforme datos de la Organización Mundial de la Salud, este comercio desde 2010 mueve aproximadamente 75 mil millones de dólares. Pese a esto, las autoridades dominicanas afirman que se avanza hacia el control de este mal. Yarilis Calcaño, NCDN.